Hola a todos, espero que estén muy bien. Yo soy Shayel Suárez y la matutina de hoy lleva por título En guardia frente a las tretas de Satanás. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorad, al cual resistid firmes en la fe. Primera de Pedro 5, 8 y 9. Cada alma esté alerta. El adversario os sigue los pasos. Vigilar, observando diligentemente, no sea que una trampa maestra cuidadosamente oculta os sorprenda desprevenidos. Presten atención los descuidados e indiferentes, no sea que el día de Dios los sorprenda como ladrón en la noche. Muchos se apartarán de la senda de la humildad y despojándose del yugo de Cristo, avanzarán por senderos extraños. Enseguecidos y confundidos, dejarán la senda estrecha que conduce a la ciudad de Dios. El que venza debe velar, porque mediante los lazos del mundo, el error y la superstición, Satanás trata de apartar a los seguidores de Cristo. No basta que evitemos los peligros evidentes y las decisiones peligrosas e inconsecuentes. Debemos mantenernos al lado de Cristo, caminando en su sendero de abnegación y de sacrificio. Estamos en el país del enemigo. El que fue arrojado del cielo ha descendido con gran poder. Mediante todo artificio y estrategia concebible, está intentando cautivar almas. A menos que estemos constantemente en guardia, seremos presa fácil para sus engaños. Todo está actualmente revestido de una solemnidad que cada creyente en la verdad para este tiempo debiera percibir. Debieran obrar teniendo en vista el día de Dios. Los juicios de Dios ya están por caer sobre el mundo y necesitamos prepararnos para este gran día. Nuestro tiempo es precioso. Disponemos de pocos, muy pocos días de prueba en los cuales podemos prepararnos para la vida futura e inmortal. No tenemos tiempo para dedicarlo a momentos sin sentido. Si todo vuestro interés reside en la verdad y en la obra de preparación que debe ser hecha en este tiempo, seréis santificados por medio de la verdad y recibiréis idoneidad para participar de la inmortalidad. La obra cabal de preparación debe proseguir con todos los que profesan la verdad hasta que estemos frente al trono de Dios sin falta, ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Esta ha sido nuestra devoción matutina del día de hoy. Que Dios les bendiga.